Hola chicos, con estos ricos ingredientes vamos a hacer una paella de bogavante súper fácil y rica. Lo primero que vamos a hacer va a ser echar un poco de aceite de oliva en la paellera y dorar el bogavante. Sacarlo, echamos la cebolla, el pimiento y una guindillita. Le damos un par de vueltas, cuando esté todo bien pochadito añadimos el tomate, un poquito de sal para que suden nuestras verduras y un chorrito de brandy. Dejamos que evapore bien el alcohol y añadimos el arroz. Rehogamos bien para que suelte todo el almidón y vamos a ir añadiendo poco a poco el caldo que tenemos de pescado y marisco. Otro poquito de sal, dejamos que vaya haciendo chup chup, añadimos otro poquito de caldo con el azafrán. Cogemos nuestro bogavante y esa salsita que ha soltado lo añadimos todo a nuestro arroz que le va a dar un saborazo increíble. Los últimos diez minutitos de chup chup y listo. Aquí tenemos nuestra paella bogavante lista para degustar. Espero que os guste. Estaba buenísima, no sobró ni un grano. Nos vemos en la próxima receta. Un poquito de vino y a disfrutar. Gracias por estar ahí siempre. Me ayudáis mucho a seguir haciendo recetas ricas y fáciles como esta. Hasta la próxima.